Cuando veo tu creación Brilla con el resplandor Qué sorprendente la obra de tu gran amor Es un gran misterio, qué gran universo Y qué increíble saber que un Dios me ame como tú ¿Qué puedo hacer si no darte toda mi vida, todo lo que soy? Aleluya, aleluya ¿Qué puedo hacer si no darte todos los días cantar para ti? Aleluya, aleluya, aleluya Cuando oigo la historia de un Dios que es persona Que se hizo hombre para salvarme a mí En la cruz clavado entregó su vida Y no lo puedo evitar Entregar mi vida a ti ¿Qué puedo hacer si no darte toda mi vida, todo lo que soy? Aleluya, aleluya ¿Qué puedo hacer si no darte todos los días cantar para ti? Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya ¿Qué puedo hacer si no darte toda mi vida, todo lo que soy? Aleluya, aleluya ¿Qué puedo hacer si no darte todos los días cantar para ti? Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¿Qué puedo hacer si no darte toda mi vida, todo lo que soy? Aleluya, aleluya ¿Qué puedo hacer si no darte todos los días cantar para ti? Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Gracias!